Y en Nueva York, buscan al sospechoso que abrió fuego en el metro de Brooklyn esta mañana. Hay al menos 16 personas que están hospitalizadas y 10 de ellas con heridas de balas. Yo estaba como loca porque la gente gritaba y gritaba y gritaba. Entonces bajaron los policías y los bomberos a sacarnos de ahí del tren y que corran para arriba. Pero nosotros corriamos para acá, salir de este lado. Del otro lado venían unas camillas con gente ahí que estaban heridas, qué sé yo. Pasajeros corren de un subte lleno de humo después de que un hombre armado abrió fuego en Brooklyn. Una víctima que parece tener una herida de balas sale rengando del vagón del metro. Por lo menos 6 personas resultaron heridas, 10 de ellos fueron con balas. Se puso lo que parecía ser una máscara de gas. Luego sacó un recipiente de su bolsa y lo abrió y el tren empezó a llenarse de humo. Después abrió fuego siguiendo a varias personas en el metro y en el andén. A pesar de ser un incidente violento, la policía reporta que no hubo heridos mortales. Como parte de la investigación intentan determinar si las cámaras de seguridad de la estación de metro estaban funcionando durante el momento del ataque.